Al volar, destellos brillan en las nubes y un fin Con libertad puedes expresar el cielo azul La verdad huya un golpe de pronto en ti Como si un volcán hiciera una erupción Derriten la glacia, otra vez de cerca el dragón ¡Venga mi mariachi! ¡Echala, echala! No importa lo que suceda siempre, el ánimo va del rey Una vez más ¡Echala, echala! Vibrante mi corazón, siente emoción, haré una jenguina más ¡Echala, echala! No pienses nada, solo escucha sueños, hay en tu corazón Una vez más ¡Echala, echala! No importa lo que suceda siempre, el ánimo va del rey ¡Y hasta la que me fue! ¡Sparky! ¡Buenos aplausos! ¡Aplausos! ¡Esto puso lo mismo probadito! ¡Uno probadito lo que viene después!